El rey de la princesa 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 con los cuales se lucraba indebidamente, repartiéndose en partes para el denunciante y para los pobres del lugar, el que cobraba interés perdía lo que había prestado y otro tanto. Se creó un defensor de indígenas para hacer cumplir la ley y defender sus derechos. Es en esta figura que encontramos realmente la génesis de las defensorías del pueblo y de las procuradorías por la defensa de los derechos humanos. En tal legislación encontramos sin duda los gérmenes de la seguridad social. Para que vean la trascendencia de algunas de estas instituciones nombradas, por ejemplo en materia de regulación al trabajo de mujeres y niños, países como Inglaterra o como Francia o la misma España, solo expidieron normas de esa naturaleza hasta muy avanzado el siglo XVIII. Tres siglos después, la jornada laboral fue establecida en Colombia hasta 1950, mediante el decreto 2663, es decir, 250 años después. El recurso de amparo más conocido como la acción de tutela, instrumento para proteger los derechos fundamentales, fue creación precisamente de esta legislación indiana, 311 años antes de la constitución del 91, en el caso nuestro, actualmente vigente, y un siglo antes de la declaración de los derechos del hombre y de la constitución de Virginia. Mientras los aborígenes de otras latitudes eran sometidos al exterminio implacable de los conquistadores, los indígenas hispanoamericanos, gracias a la reina Isabel, fueron protegidos garantizando el mestizaje y la supervivencia. El expresidente y excanciller colombiano, Alfonso López Miquelsen, en un muy conocido discurso en el Instituto de Cultura Hispánica, promediando los años 70, afirmaba lo siguiente, abro comillas, desvirtuamos la especie burda de que habíamos vivido en un mundo sin derechos y que únicamente a raíz de la independencia con la expedición de las constituciones de estirpe anglosajona se había visto por primera vez en nuestro continente y en nuestra patria el derecho constitucional tutelando la dignidad humana. Por el contrario, en los siglos anteriores a la república no solo existió una constitución no escrita, como no es escrita la actual constitución del Reino Unido, sino una constitución que consiguió proteger por igual al español, al criollo y al mestizo. Fue así como el poder del omnismo de Ocacique se sustituyó por el concepto de derecho público. La existencia del derecho entre nosotros data precisamente del momento en que se adoptaron acondicionándolas a nuestros medios las instituciones españolas. Fue solamente cuando se les enseñó a los indios el concepto cristiano de la dignidad humana cuando comenzó a concebirse el Estado como un poder limitado por derechos naturales inherentes a la condición de criatura racional de sus sujetos. No quiero terminar sin recordar algunos datos de la obra cultural de España en América. A lo largo de toda su geografía fueron cientos de escuelas, colegios, universidades e imprentas, lo cual contradice todo el infundio sobre el oscurantismo medieval. 33 universidades se abrieron en la época española. La universidad de San Domingo en 1538, la de San Pablo en México en 1551, la de San Marcos en Lima en 1553, la de Santo Tomás en Bogotá en 1580, la de San Fulgencio en Quito en 1586, la Javeriana en Bogotá en 1622, la de San Ignacio de Cusco en 1623, la de San Borja en Guatemala en 1625, la de San Felipe en Santiago de Chile en 1738, la del Colegio Mayor de Nuestra Señora de Rosario en Bogotá en 1653, la de San Carlos en Nicaragua en 1812, la de San Agustín en Arequipa en 1827, entre otras. 33 universidades para 15 millones de habitantes es casi una para cada 500 mil. cifra altísima que hoy pocos países la superan. Solo los jesuitas tuvieron más de 120 colegios en toda la América Hispana, desde Texas hasta Santiago de Chile en el siglo XVII. En 1810 había más de 400 colegios. Y debo hacer un paréntesis y dejar por un instante la historia para evidenciar con algunos datos del presente que esta herencia en la promoción de la educación impacta positivamente a la región. Puntualmente en mi país, España, es hoy el segundo destino de los colombianos para realizar estudios en el exterior. 43 mil 510 colombianos fueron beneficiarios, entre ellos entre el 2012 y el 2017. Existen más de 30 acuerdos interinstitucionales para apoyar la formación en programas de posgrado, en instituciones de educación superior a las españolas, y entre el 2014 y el 2018, mil 183 profesionales de mi país fueron beneficiados con becas, gracias a esta modalidad de cooperación. Convenios culturales, el desarrollo tecnológico, artístico y apoyo en materia de bibliotecas públicas rurales son sólo algunas de las áreas que nos fortalecen como naciones y que debemos resaltar y desarrollar en un próximo Consejo Permanente. Cierro el paréntesis y vuelvo al pasado, porque aunque doloroso es, necesario reconocer que en este encuentro de dos mundos afloraron muchas conductas reprobables y criminales, dictadas casi siempre por la avaricia, pero nunca fueron conductas institucionalizadas, en muchas oportunidades fueron sometidos tales abusos ante las autoridades competentes. En vísperas del quinto centenario del descubrimiento de América, Octavio Paz, mexicano, premio Nobel de la literatura e hijo de un mestizo, pronunció estas palabras de oro, y idealizar a los vencidos de la conquista es alentar una falacia no menor que la de idolatrar a los vencedores. Unas y otras esperan de nosotros comprensión, simpatía y, digamos claro, piedad. Mucho antes de que se diseñara el sistema interamericano, por allá en 1889, como nos lo recordara nuestro secretario general, en sesión anterior, ya la reina Isabel la Católica en su codicilio testamentario mandaba a las autoridades de la región a respetar y a proteger los derechos humanos. Señor Presidente, no en vano encontramos día a día la estatua de la reina Isabel la Católica al ingresar a la sede de nuestra organización. Incluso en el pasillo contiguo al Consejo Permanente, haciendo compañía a doña Anita O'Brien, encontramos al fraile Francisco de Victoria, fundador del Derecho Internacional. Es indudable que el amanecer de los derechos del hombre y su defensa hunde sus raíces en la legislación indiana y en su obra majestuosa. Gracias.